Y es momento de hablar de todos los cursos y los nuevos emprendimientos que se están desarrollando en el Centro de Formación Profesional del Plata y es por eso que voy a recibir a Sally Hobbins, docente del Plata. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida. Buenos días. Y también vamos a recibir a Lucía André, que es directora del Centro de Formación Profesional del Plata. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Tenemos muchas novedades porque comienzan los cursos en este nuevo semestre. Es verdad, sí, 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 ya están empezando hoy en Vista 1, o sea que estamos ahí largándolos. ¿Cuáles son esos cursos que comienzan? Y además está bueno que me cuenten esta nueva forma que adquirió, digamos, el Centro de Formación en un convenio con la UEME. Exacto. Mirá, dos cosas. Por un lado te cuento que Del Plata es, como tú lo decís, un Centro de Formación Profesional que nació en 1996, o sea que ya tenemos 21 años. Y antes, capaz que les suena a algunos, que era la Escuela de Hotelería de Del Plata. Nuestras áreas de trabajo es la gastronomía, la organización de eventos y hospitalía, y hace cuatro años incluimos la moda. Ajá. La moda que, bueno, es tan importante, ¿no? Sí, interesante, por supuesto. Muy interesante. Sí, sí, muy interesante. Nosotros tenemos en Del Plata carreras de, bueno, de estas áreas que hicimos un convenio de cooperación académica con la Universidad de Montevideo, donde la parte de gestión se dictaba en la universidad y la parte específica en nuestras instalaciones. Bien. Hace, el año pasado, las carreras pasaron a hacer carreras de la universidad y, bueno, en las instalaciones de Del Plata se dicta, como te decía, la parte específica porque es nuestro expertise. Claro. Apunta en la universidad y Del Plata a la capacitación, bueno, con excelencia, ¿no? O sea, con un profesorado preparado. Bueno, en fin, eso es lo que tenemos en Del Plata en este momento. Si bien tenemos los cursos cortos, como tú decís, y un montón de cosas más que, bueno, que ya te iremos contando. En este momento, quizás en nuestro país está como efervescente todo lo que tiene que ver con la gastronomía, con el que uno mismo puede cocinar en casa, lo importante del casero es mejor y demás. ¿La gastronomía tiene más estudiantes que quizás otros rubros, Ali? Por supuesto. Siempre tiene, digamos, es el... Se lleva la mayor cantidad de alumnos. Es la carrera estrella, ¿verdad? Y además, estos cursos que ya empezamos a hacer con los chiquitos, ¿sí? Hace que, lo ves, que después en sus familias son los que cocinan y es increíble cómo los vemos cuando vuelven un poco más grandes, te van contando las experiencias de cómo ellos fueron los que mejoraron, digamos, la cocina de su casa, de su hogar, mucho más saludable, ¿sí? Porque ya no le tienen miedo a cortar verduras, a cortar frutas, los brownies, que eso siempre... Sí, sí, sí. Entonces, perdóname. No, no, no. Porque justo les quería preguntar, porque además de estos cursos con niños y demás, están haciendo otras actividades que tienen que ver con el rubro empresarial y de estas jornadas para que los empleados de las empresas se vinculen mejor, ¿no? Claro, claro. Sí, tenemos como varias cosas, ¿no? Por un lado, hay como dos públicos, ¿no? Por un lado, es abierto a todo público, que están, como decía Sally, empezando por los más chicos, después hay personas que ya, bueno, quieren conocer un poquito más, quieren prepararse en la cocina o, bueno, técnicas de housekeeping, que también tenemos uno de los cursos, o pastelería, o etiqueta profesional, ¿no? O sea, como que hay distintas cosas. Y después está otra área, que es el área ya empresarial, donde gente preparada, enterada de las cosas, incluso que trabajan ya en las áreas, quieren capacitarse un poco más, ¿no? Quieren ayornarse en algunos de los aspectos en los que, bueno, en los que preparamos. Entonces, bueno, metiéndonos de lleno en esas áreas, ya profesionalizamos más esos saberes que tienen, ¿no? Y después está, ¿sí? La otra parte, que es eso que tú decís, empresarial, que si querés contarlo tú. Sí, bueno, en el fondo es aprovechar el cuerpo docente que ya tiene del Plata, las instalaciones que son reconocidas. Aprovecharlos para estas especies de outdoors que a veces se hacen en las empresas, para, por supuesto, para fortalecer los vínculos de los empleados. Sí, y la modalidad sería, por supuesto, los docentes de Del Plata, pero después alguien de la empresa que... Genere esos vínculos, que ayude. Exactamente, que ayude a que se arme el trabajo en equipo, que el, no sé, digamos así, los objetivos que se haya planteado, ¿no? La empresa para poder mejorar esa... Está buenísimo, súper interesante. Es importante cómo se comunican con el centro. Entonces, ¿los teléfonos, Lucía? 2710. Ah, ¿lo tenemos en gráfico? Sí, está. Perfecto, allí lo tenemos, 2710-7634, 2710-3367. Gracias por acompañarnos, felicitaciones entonces por todos estos nuevos cursos que se inician. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.